O sea, así lo digo. No tengo ni la más puta idea de lo que nos vamos a encontrar. Vamos a ver si lo pilla de primeras. Eh... Eh, ¿por qué no se escucha...? ¿What? Ah... No... ¿Qué se ha tocado ahora, tío? ¿Qué se ha tocado ahora, tío? ¿Cómo que no? ¿Se ha tocado ahí? ¿Se ha tocado ahí? ¿Qué? ¿No funciona? ¡Ah, viene la ruta! ¡Está ahí, está ahí! Uh... ¡A la ruta! ¡Ah, ja, ja! ¿Qué se ha tocado ahora? ¿Qué se ha tocado ahora? Vale, tengo un problema ahora. ¿Para qué? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué se ha tocado? ¿Qué se ha tocado de pantalla? ¿Qué se ha tocado ahora? ¿Qué se ha tocado ahora? ¿Ahora vamos a ir? No, no veo nada. No veo nada. Cómo odio los ordenadores Capítulo 3977 Segundo acto Son una mierda y lo mejor de la vida Son lo mejor En el caso De que no te dediques a lo mío, te lo juro Ay, Dios ¿Por qué no se escuchan ahora los cascos? ¿Están conectados? ¿Por qué no se escuchan ahora los cascos? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, el problema no es la calidad El problema es que no se escucha Tengo un problema Y si apago Desconecto los cascos Entiendo la pantalla otra vez Con esto los cascos Will, ¿me puedo pegar un tiro, tío? Por favor ¿Me puedo pegar un tiro? 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 No sé, tengo y ah 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 funciona lo he conseguido lo he conseguido lo he conseguido está vivo vale perfecto no 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 no